Oye, vámonos con la última que esta me interesó. Llamen a mi esposa que vende biblia. Llamen a mi esposa que vende biblia. Biblia para matrimonio. Necesito una biblia... Para matrimonio porque dicen que el cantar de los cantares es medio exótico. ¿Sí o no? Ya, vamos. Que necesitáis una biblia urgente, por eso me estáis llamando. Ya. Ahí sí, se llama Dora Olivero. Dora Olivero, vamos. Bájame el volumen, por favor. Vamos, amigo. Vamos. Se viene, se viene. Primero necesitáis una biblia y después... Dora, Dora, Dora. Aló. Aló, buenas noches, hermana Dora. Estoy con ella. Hola, hermana Dora, ¿cómo está? Mire, me dieron su contacto. Disculpen ahorita, no sé si estaba durmiendo. Algo parecido. Perdóneme, discúlpeme, discúlpeme. No te lo acupe. Discúlpeme, Laurita, hermana Dora, pero sé que estoy bastante preocupado. Mire, que no sé si usted me podría ayudar. Yo supe que vende biblia usted. Y yo necesito una biblia urgente. Sabe que el diablo me tiene pisoteado. Está hablando con Rubén Rocha, me dieron su número. Sí, yo vendo biblia. ¿Y qué biblia tiene, más o menos, de qué valores tiene, más o menos? De diferentes precios. ¿Usted busca una biblia normal o de estudio? Mire, la verdad es que, mire, nosotros con mi matrimonio no estamos muy bien, ya. Nosotros llevamos tres años de casado ya con mi matrimonio. Mi esposa Sara, Sara de Rocha, que Rocha es mi apellido. Y hemos estado aproblemados, le digo, últimamente. Por eso yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Dejemos de pelear, le dije, dejemos de pelear. Dejemos de pelear, Sara, pidamos una biblia porque nosotros necesitamos al Señor. Y me dieron su nombre, hermana Dora. Y yo no sé si hay alguna biblia que ayude a matrimonios, que te encamine. Mire, tengo biblia como para matrimonios. No tengo una pequeñita, pero no le va a servir. Pero sí tengo unos libros de matrimonios. ¿Libros de matrimonios también? ¿Y cómo qué libros sería más o menos? Porque a mí me han recomendado unos, pero como que no nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, ¿Con quién me casaré? Yo lo leí después de casado ya. Lo hubiera leído antes y no me casaba. No, ahí no le va a servir. Pero, o sea, biblia para el matrimonio no tengo. Pero tampoco he visto que hayan, la verdad, las cosas. Tenía unos libros, tendría que revisarlos. Pero me recuerdo que es como esperanza para su matrimonio. Yo creo que... ¿Ya? ¿Y ese? ¿Qué precio tiene esperanza para el matrimonio? Porque lo que más le falta de esperanza a mi matrimonio, hermana Dora. Sí, son económicos como 6 mil pesos. 5 mil pesos. Oh, igual. 5 mil pesos. Ya, déjeme, déjeme hablar con la... Déjeme hablar con mi señora. Porque sabe que nosotros lo necesitamos. Pero estamos pasando por un mal momento económico. A ver, déjeme, déjeme, déjeme hablar. Dame un segundito. ¿Usted tiene los datos de la transferencia? ¿Cómo se hace eso? ¿Usted es de Renca? No, no, no. Yo soy de acá, de la comuna de Puente Alto. Ah, ya. De Puente Alto. Nosotros somos de Renca. Pero hacen envío. Si usted me dice que lo tiene al tiro, yo pesco la moto y me voy para allá al tiro. Ah, sí. Pues puedo retirar, no hay problema. Ah, buenísimo, buenísimo. Como... Déjeme decirle a mi esposa. Si come el pesito, me dijo no. Sí. ¿Y no hacen descuentos para los hermanos en Cristo? O los que estamos pasando por un matrimonio complicado. No sé si usted me podría hacer un descuentito para pegarme. Yo la voy a ver a la hora que usted me diga. Mire, si usted quiere venir a buscarlo, venga a buscarlo. ¿Al tiro? ¿Puedo ir al tiro? Sí. Es que sabe que mi matrimonio está... Está hecho pedazos, le digo. Le digo, sinceramente... Perdón que me emocione. Perdón que mi matrimonio está hecho pedazos, hermano. Sí, pero no hay nada imposible para Dios, hermano. Sí, ¿y cuántas páginas tiene el libro? Porque yo tampoco soy tan bueno para leer. No sé, ¿cuántas páginas te voy a revisar? Yo le espero, yo le espero, porque yo... A ver si me lo puedo leer ahora en la noche. Yo pongo al tiro todo en práctica. Ya. Hijo, ¿puedes buscar un libro que dice Esperanza para su... Buen tiro. Cuento. ¿Está bien? Yo le espero nomás para ver cuántas páginas tiene. Le voy a decir que me la lees. Aquí va, para ver si está disponible. Porque yo me recuerdo que tenía ese, pero no... Estoy segura, segura si está. Pero creo que sí. Ojalá yo... Mire, cualquier libro que me pueda orientar en el matrimonio... Que mi esposa... Mi esposa no se ha portado muy bien. Y yo quiero perdonarla. No sé si me entiendo lo que le digo. ¿Sero un matrimonio joven? Mire, nosotros tenemos... Mire, nosotros tenemos... Yo voy a cumplir 40 años. Mi esposa tiene 42. Relativamente joven. Pero... Está dificultoso. Sí, este matrimonio no es fácil. Solo por la ayuda de Dios se puede. Sí, yo sé que Dios puede hacer algo ahí y restaurar este matrimonio. ¿Usted es pastora, hermanador? Porque yo le he dicho hermana. A lo mejor usted es pastora. No, sí, hermana nomás. Hermana. Pero ustedes tienen como el don pastoral, se nota. Se nota. Sí, pero no. Sabemos que Dios puede... Puede restaurar. Si no tiene que pasar esto, todo bien. Eso lo sabemos. ¿Y ya vio si el libro ya estaba por ahí? Aquí lo está buscando mi hijo. Venme un segundito. Bueno, lo espero, lo espero. Va a llamar a la vieja. Me dio alergia. Yo la estoy esperando acá. Voy a llamar a la vieja mientras para que lo veamos. Veamos el tema del dinerito, ¿ya? Ya, pues. Veamos y... Tenemos un segundito. ¡Sara! ¡Sara! ¿Qué? Venga, mi hijo. Estoy cocinando. Estoy cocinando para mañana. Venga, venga. ¿Qué pasó? Por el libro. Ah, ¿recomendaste el libro que nos recomienda el pastor? No, otros libros que me están ofreciendo acá la hermana Dora. ¿Pero por qué está llorando? No, no. Estoy perdonada, amigo. Disculpa, Juan. Juan. Sí, mire, yo tengo aquí el libro. ¿Lo tiene el libro? Sí, lo tengo. Vale, cinco lucas, mija. ¿Tenés? Juan, no tenemos. Pero cinco lucas. ¿Y no tiene fotocopia? Disculpe, hermana Dora. ¿Usted tiene el libro en fotocopia? Eh, no. Mire, venga a buscarlo. Yo se lo regalo, hermana. ¿De verdad? Sí. Pero me gusta la mamá. No, no, no. Perdón, perdón. Tú, perdón. Es que le digo, hermana Dora, nuestro marrimonio está mal. ¿Sabes qué? Mi esposa me engañó. ¿Pero por qué le estáis contando eso a la hermana? ¿Por qué le cuentas tú nuestros problemas a la hermana? Porque nos va a regalar un libro. ¿Y eso te da derecho a contar las intimidades? Pero me voy a poner un mutuo, un ratito, disculpe. Qué vergüenza. ¿Pero por qué le cuentas nuestras intimidades, Rubén? ¿Por qué? ¿Por qué le cuentas nuestras intimidades, Rubén? ¡Esto es algo entre los dos! Ya le dije, espera, espera. Por favor. Estaba a mandarte un chachato como el otro día y después yo no iba a pedir perdón. ¿Aló, hermana Dora? ¿Aló? Si usted lo tuviera en PDF mejor para evitarme el pique. ¿O me puede like? ¿Sabes qué? Su marido es el malvado en este momento del número. Él nos dio su número y nos dijo a darle esta broma a mi esposa. ¿Qué pasa? Tiene 745 personas mirándola en este instante. Dígale algo a su marido ahí, por favor. Ella quería regalarle. Ella quería regalarle. ¿Sabes qué? Usted tiene un corazón de oro, hermana Dora. Verdad. Usted tiene un corazón pastoral. ¿Qué linda? ¿Cuál?